Ayer vi esta foto de mi escuela y pensé mucho en esta, mi escuela. Pensé mucho, Alfonso. Compañeros, llamé. Hablamos. Tarde. Vi esta foto. Esta, vi. Esta, foto, escuela. Pensé mucho en Alfonso. Hablamos. Nosotros recibíamos buenas notas en español. Rebeca. Ganó una carrera de kilómetro. Yo no gané la carrera el domingo. Carretera. Carrera. El domingo pasado gané una carrera. Una carrera. Tengo muy buenos recuerdos de papá. Recuerdos. Recuerdo. Recuerdo. Nosotros recibíamos. Nosotros. Recibíamos. Buenas. Nosotros. Recibíamos. Buenas. No. Nosotros. Recibíamos. Buenas. No. Nosotros. Recibíamos. Buenas. Tu le preguntas tú. Le. Preguntaste. A. Ella. ¿Cuántos. Recuerdas. ¿Cuántos compañeros. De. Clase. ¿Cuántos compañeros. De. Clase. Recuerda. ¿Cuántos compañeros. De. Clase. Recuerda. ¿Cuántos compañeros. De. Clase. Recuerdas. Pedro. Pedro. Nadia. Nadia. Le. Preguntaste. A. La. Jefa. ¿Cuándo. Es. La. Reunión. ¿Cuánto. Es. La. Reunión. ¿Cuánto. Es. La. Reunión. Connor ž